Beatriz Gutiérrez Muller realizó una campaña paralela en 2018 para acercar a su esposo Andrés Manuel López Obrador con la cúpula de la Iglesia Católica, quienes dividían su apoyo entre los candidatos a la presidencia del PAN y del PRI. Ricardo Anaya y José Antonio Meade, respectivamente, ante la incomodidad que les generó la negociación política del tabasqueño con el partido Encuentro Social, PES, identificado con los llamados evangelistas. En cada punto que visitó el entonces candidato presidencial López Obrador, su esposa intentó reunirse con el obispo de la plaza. Tengo miedo, pero no soy cobarde. AMLO el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, confirmó que durante la pasada campaña electoral un grupo de obispos se reunió con la escritora Beatriz Gutiérrez Muller, en busca de un acercamiento directo con el entonces candidato de Morelia al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador. Fue un desayuno dentro del tiempo de campañas, donde acordamos establecer una vinculación, un nexo con el entonces candidato, después presidente electo y ahora presidente en funciones. El planteamiento es que ese espacio de diálogo con la señora Beatriz pudiera ser el camino para ir haciendo la vinculación con la iglesia, declaró al respecto. Mencionó que en ese encuentro participó una decena de obispos que fueron convocados a un acercamiento con el entonces candidato, pero fue un trato personal más bien solo con la esposa. El vicepresidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, CM, reconoció que en la iglesia ven a Gutiérrez Muller como un vínculo con la presidencia, pero aclaró que también se han tendido puentes a través de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Vinculación y de Relaciones Públicas, donde se encuentra la Dirección de Asuntos Religiosos. La red de apoyo que Gutiérrez Muller tejió con los prelados católicos permiten colocarla como una pieza clave para que López Obrador mantenga una relación estable con la iglesia, la cual en el pasado fue tensa. Para Bernardo Barranco, especialista en religión, este distanciamiento inicial entre el tabasqueño y la cúpula católica se pudo dar porque los obispos tradicionalmente apoyan al grupo en el poder, y en caso de alternancia, a la respetan de manera institucional. Los obispos en lo personal tienen sus preferencias políticas muy marcadas, pero ante todo lo que prima son los intereses de la institución. Podríamos decir que los obispos actúan en dos carriles, el primero son las opciones políticas que más les conviene a ellos en lo personal, pero también, las áreas en donde se posiciona o fortalece el conjunto de la iglesia. Otro punto que sirvió para un primer distanciamiento de López Obrador con la iglesia católica es su ambivalencia religiosa. Barranco recordó que en campaña se habló de que el hoy presidente era evangélico por sus constantes referencias a Jesús, pero si se analiza bien, López Obrador se refería al personaje histórico que luchó por causas sociales. No como la figura religiosa, ¿de qué se trata la cartilla moral de AMLO? López Obrador ha dicho públicamente que en su cartera lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe, lo cual contradice la doctrina evangélica. Eso hace dudar a Barranco sobre qué fe profesa el jefe del Ejecutivo. Meses antes que el cardenal Norberto Rivera Carrera dejara la arquidiócesis de México, se reunió con el entonces candidato presidencial de Morena, en el edificio de la Curia del Arzobispado de México. De acuerdo con fuentes cercanas, el padre Hugo Valdemar Romero, en ese entonces vocero de la arquidiócesis, fue el contacto para dicho acercamiento. Ahí inició la peregrinación de la esposa de Andrés Manuel López Obrador con al menos cinco obispos mexicanos para ir sensibilizando a los integrantes de la Conferencia de Episcopado Mexicano, CM, que en ese entonces dirigía el arzobispo de Guadalajara, en Jalisco, José Francisco Robles Ortega. Justicia despiden a 40 empleados de Pemex involucrados en Huachicoleo desde febrero de 2018 hasta el final del proceso electoral. El Arzobispado de Guadalajara hizo públicas tres encuestas electorales, todas a favor de Andrés Manuel López Obrador, en un hecho inédito no sólo a favor del abanderado de la izquierda sino de cualquier otro candidato presidencial. Lo hizo a través de su seminario, dando incluso hasta dos páginas para la explicación de los resultados obtenidos por la empresa Polimetrix de estudios estratégicos y con base al trabajo realizado en 35 municipios. Esta posición contrastó con la del cardenal Juan Sandoval Iñiguez quien en 2006 rechazó apoyar públicamente al político tabasqueño. Al interior de la iglesia, la determinación de este arzobispado abrió la puerta al convencimiento de una comunidad católica para que permitiera la llegada de López Obrador a la presidencia. El pasado domingo, el arzobispado primado de México estrenó su revista Desde la Fe con un artículo invitado de Beatriz Gutiérrez Müller. Aeronaves de Pemex, usadas como taxis aéreos, en la tradición cristiana, y en general, de las religiones, la conservación de los recuerdos es un pilar de la fe. Si no hay memoria de los hechos pasados, como se aquilata el pretérito, como se interpreta el presente, y, como se preparan los fieles para el futuro, de cara al final de los tiempos, inicia su texto. Resalta también que, la transmisión de la fe cristiana ha dado incontables muestras de arte a lo largo de siglos. Arte y fe no toman cada una su camino, la creación humana que habla con Dios eleva su ingenio hasta lo más alto. En decenas, cientos de pequeños templos, en obispados, en bibliotecas remotas, en las arquidiócesis de todo México están esas obras esperando diletantes, con la paciencia de Job, a ser descubiertas y vueltas a la vida. Es arte que merece revivir y que la iglesia católica bien podría poner al alcance de todos. El arte nos salva y nos salvará. El arte es paz y los artistas son diáconos de la belleza, concluye el escrito. Gutiérrez Müller es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde también tiene el título de maestra y es doctora en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. El académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Jorge Trasloseros, destacó que este artículo muestra que hoy, la relación entre la iglesia católica y el gobierno federal es buena, sin importar mucho de las filias religiosas del presidente López Obrador. En mi opinión es muy bueno ese puente de comunicación exista entre un componente entre la sociedad civil y el gobierno. Si es la primera vez que una esposa de presidente escribe una columna en el semanario desde la FE, aseguró el académico. El 13 de abril del 2018, Gutiérrez Müller acompañó a su esposo al encuentro con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el marco de la 105 Asamblea Plenaria, en su sede de Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcayi, Estado de México, a quienes les presentó su propuesta de campaña. Esa fue la tercera ocasión que los integrantes de la CEM lo recibían como candidato presidencial. Cabe destacar que en ese encuentro, López Obrador se declaró católico, según dijo Barranco. En septiembre, Gutiérrez asistió también a la reunión de López Obrador, presidente electo, con el nuncio apostólico Franco Coppola. Cabe señalar que algunos sectores de la sociedad la han identificado como la interlocutora natural de López Obrador con los jerarcas católicos. Fuentes de la presidencia confirmaron que Gutiérrez es la operadora política de López Obrador con la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!